Pachuco 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 Rubrica San Juan Proyecto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho El mambo vino de Cuba La salsa de Puerto Rico Y de Colombia la cumbia Es un ritmo muy bonito Ahora vamos a tocar Este ritmo mexicano Muy bueno para gozar Guacamole lo llamamos Arritmo de guacamole 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 Pachuco 1.3 Arritmo de guacamole Arritmo de guacamole ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!